Yalik se asegura que es todo un reto expresarse en otro idioma la youtuber superholly famosa por analizar y corregir la pronunciación del inglés reaccionó hace unos días al inglés de Yalik se aparicio quien saltó a la fama tras aparecer en la película roma y criticó su manera de hablar definitivamente aquí suena como alguien que está leyendo en inglés pronunciando en español ojo no le quito el mérito pero creo que mis expectativas estaban en otro lado fueron las palabras de la famosa youtuber al respecto Yalik se aparicio reaccionó y dijo se hace el esfuerzo pero cuesta mucho como dicen lleva su tiempo es un proceso y ya hablar inglés perfecto no lo creo ahorita igualmente aparicio comentó que la pronunciación del inglés en el corto de la plataforma hulu sólo correspondía a lo que la directora quería comunicar en la historia la intención es exactamente esa es una chica mexicana que tuvo que irse a eeuu y justo recuerdo que cuando estábamos checando sobre qué acento tenía que tener qué tono algo que mencionaba mucho la directora era justo que se tenía que notar que no era de allá que no es nativa y como muchas personas que llegan a eeuu y aprenden este idioma les cuesta un poco la pronunciación indicó por último y alixia comentó que para ella es todo un reto hablar inglés debido a que es introvertida e indicó es muy complicado porque cuando tú no eres muy sociable no hablas demasiado te cuesta trabajo cruzar palabras y tratar de expresar lo que sientes o piensas la verdad si es muy complicado y todavía que te pongan cámara público y todo lo que había en ese momento si te pones más nerviosa me pongo a ver estos vídeos y no sé cómo lo hice concluyó y y y gdy ¡Gracias!